¿Qué tal amigos de vídeo? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. El día de hoy voy a hacer un pequeño análisis sobre tres películas donde hay escenas de fotografía o con fotógrafos o con cámaras. La verdad del caso es que hay muy pocos vídeos como este en YouTube y pensé que sería divertido hacer una pequeña desmistificación, tal vez ver qué cámaras están usando, si lo que están haciendo es correcto, qué consejos puedo darle a la gente sobre lo que están viendo, si es verdadero, si es mentira. Entonces vamos a ir viendo esas cositas, esos detalles y pues las vamos a ir explicando en este vídeo. Como les comento van a ser tres películas y pues vamos a entrarle al vídeo, ¿sale? Tenemos Shutter o están entre nosotros. Esta es la versión de Taiwán y pues vamos a echarle un hojazo. Ok, ok. Muy bien. Está usando... Ok. Pausa, pausa. ¿Cómo? ¿Cómo eso? Bueno, el primer error que veo es que las flores están en la cara del papá, pues bueno, le está tapando la cara y pues no está chido. Deberías como que bajar un poquito el arreglo y pues que se vean la cara de las tres personas, el papá, la mamá y la estudiante. Este, noto que la mamá está viendo directamente a la cámara, a la cámara de la película y no a la cámara del fotógrafo, es demasiado algo muy curioso y algo chistoso. Este, como un tipo blooper, pero está bien. Y segundo error, tiene esto de que sonríe una gran sonrisa o no lucirás bonita. Está chido decir ese tipo de cosas cuando conoces a la persona, cuando tienes como una relación de amigos, ¿vale? Este, pero si es tu cliente, si nunca lo has visto, puede ser, este, pues a lo mejor algo agresivo para él, no puede ser tan gracioso. Este, porque si te conoce, conoce tu humor. Entonces no hay problema. Pero si, si a lo mejor no te conoce, pues se podría ser un poco incómodo para ambos. Ok, aquí otra chava que tiene las flores en la cara. Se tapa a ella misma y se tapa a la chica de atrás. Y esta chica está como que con los ojos así, como siéndole así, como si estuviera haciendo un esfuerzo. Y, este, pues bueno, creo que uno de los mayores problemas, ahora que lo noto, es que en general el sol está como a mero arriba. Es como sol de mediodía. Entonces es un sol muy fuerte, es un sol muy, muy intenso. Y eso a veces crea como sombras e iluminación en el rostro, como podemos ver en la cara del chico. Entonces puede ser como que una iluminación que no está chida. Lo que yo le recomendaría es que si toman fotos a mediodía, traten de poner al sol detrás de la persona, ¿vale? Para que así tengas como que la sombra, para que tengas el rostro de la persona como que más oscuro. Pero lo puedes arreglar en edición. Y ya no tienes como que estos problemas de manchitas o como que la luz muy intensa. Entonces, pues sí, eso es lo que yo les recomendaría, chicos. O puedes usar el flash para ya no usar tanta edición. Creo que estas películas de 2004, creo, no, más bien, utilizan este rollo filme. Entonces sí es un tanto diferente el poder editar una fotografía de hace casi 20 años a una fotografía de ahora. Entonces sí puedes utilizar el flash para rellenar esas sombras. Y pues que no le salen machitas así que vayan haciendo que la persona se vea mal. En caso de la chica que está así como que con los ojos así chinitos. Pues bueno, creo que así está. Pero en dado caso que el sol haga que la gente haga esto con los ojos. Puede decirle, cierra tus ojos y ábrelos a la 1, 2, 3. Los abre y ahí el impacto del sol no es aún tan fuerte. Entonces puedes como que aprovechar, pum, ahí el momento indicado. Aquí otra vez el problema con las flores. Los props en esa película. Pues le está tapando un poquito al chavo. Digo, pues X nada más que lo bajes. Y creo que es exactamente la misma chica que está haciendo esa mirada así como que esforzando. Creo que así tiene los ojos. Y bueno, esta amiga sí estaba muy triste de graduarse. Creo que está usando un... Oh, lobo. Ok. Creo que está usando un lente muy... Muy cerrado. No sé si él esté contratado para todo el grupo o para solo una pequeña parte. Pero sí se me hace curioso que esté usando un lente muy cerrado. Creo que tiene como un 28-85 de Canon. No creo, no creo. Está muy adelante y aparte el lente no le va a dar lo suficiente. Creo que en sí el problema es que está muy adelante. Si está tomando como que una pequeña parte de las personas, tal vez un grupo de 6 o 7, 8 personas, le funcionaría. Y aparte ese flash ahí no hace absolutamente nada. Esto era lo que les decía con respecto a la luz estando muy arriba. Aquí lo que veo es que como ya tiene la luz un poco más plana, ya más difusa, pues ya no hay manchitas de... Ya no hay sombras ni nada de esto. Entonces se ve bien. Qué incómodo así, como que todos esperando que tomen las fotos. De que ya tómala. Está cool que pongan tantos fotógrafos ahí, pero también siento que ninguno está haciendo nada. O sea, como que tienen una dirección muy genérica de que sí toma fotos. Pero no es como que... Bueno, este sujeto de aquí, el del tripié, que no sé por qué está tomando foto con tripié. Creo que él es el fotógrafo oficial. Pero está usando... Está usando un lente, un telephoto. Entonces, ese sujeto que es el que parece que tiene más dirección, su cámara no está haciendo absolutamente nada. Tiene un telephoto y está en horizontal. Si está en un telephoto y fuera como que tomar un retrato, lo estaría usando volteada, la cámara volteada. Creí que era el fotógrafo oficial, pero viendo su lente, que es como un 75-300 o algo así, a lo mejor le está tomando foto a una sola persona o a lo mejor se está yendo como que de persona en persona para venderlas. No sé. Este señor es como que el que más excede en dirección porque es el papá. Es el típico papá que está todo emocionado detrás de los fotógrafos tomando fotos. Él es el más creíble. Todos los demás no están haciendo absolutamente nada. Estas cámaras cuestan mucho hoy en día. No las tiren. Ok. Como que desde ciertos ángulos de la cámara de cine, como que se ve un poco... Como que no está dirigida hacia él. Pero específicamente en este plano sí se ve que está bien dirigido. En el anterior creo que se veía un poco... Como un poco mombida hacia otro lado. Como un poco chueca. No las tiren, chavos. Cuestan caras. Trae la mona en el cuello. Esta película no la había visto. Había visto la versión estadounidense de donde sale Joshua Jackson. Se me hizo interesante. Pero veo que es prácticamente lo mismo. ¡Oh, Lobo! Sí sale, sí sale. O sea, está chido que le pusieron ese detalle. De que sale perfectamente bien encuadrada. Creo que ni un centímetro más, ni un centímetro menos. Sale perfectamente encuadrada tal y como cayó a la cámara. Entonces, qué bueno que guardaron ese detalle. Como la aventaron, cayó así perfecta. 10 de 10. O sea, 10 de 10 a la persona que se encargó de ese detalle. Muy bien. Next. Sí, creo que es un 70-200. 2.8. La cámara no sé qué cámara sea. ¡Ah! Le quitaron el Nikon. Es Nikon, claramente. Ok. Ok. Muy bien. Si van a hacer una misión de stealth. Si van a atrapar a algún maleante y quieren agarrarlo en fraganti. Lo mejor que deben de hacer es utilizar una cámara que tenga fotografía silenciosa. O obturador silencioso. Tal vez alguna mirrorless como Sony. Como la Nikon Z6. Este, porque si vas a andar por ahí escabulléndote y al final utilizas una cámara donde se escucha el obturador y se escucha el autoenfoque. Este, el ruidito de autoenfoque. Pues obviamente te van a, te van a escuchar. Entonces, creo que sería más propio que si se van a lanzar una misión de stealth, amigos. Utilicen una cámara, como les digo. Este, fotografía silenciosa. Es una Nikon. Claramente es una Nikon. Se ve, se ve muy bien. Se ve muy bien para, para estarlo usando de noche. Creo que debe ser a lo mejor una 750 o a lo mejor. Ah, no. Tiene la, creo que es una 610 o una 850. No estoy muy seguro. Creo que por el tamaño debe ser una 610. Pero, sí, está, está muy bien. Creo que tiene muy buena iluminación. Muy buen balance de blancos. Qué bueno que cuidaron ese detalle. Este, de que se viera bien el rostro. Pero, en realidad, creo que se vería un poquito más oscura. Dependiendo de su ISO, este, se vería un poquito más oscuro y un poquito más barrido. Este, y un poquito más, más pixeleado. Pero, pero en general, como para usos prácticos para la, para la serie, está chido. Pero, en la vida real, creo que se hubiera visto un poquito más oscuro. Ah, muy bien. Esto, me gustó esto. La está tomando en RAW. Este, y aparte, la está tomando en JPG normal. Entonces, ese detalle está muy bien cuidado, Califato. 10 de 10. Ya atrapó a su bad guy. Ahí está. Paren todo, paren todo, paren todo. La novia claramente tiene un pedazo de luz horrible en su espalda. Digo, el acomodo está bien. Es como que una variación de fotos, ¿no? La novia no siempre tiene que ir en medio. Pero, este, este cosito de luz que está ahí, hijo, va a estar, va a estar canijo de editarlo. Especialmente si lo está tomando en rollo, en filme. Entonces, ay Dios. Me dio un algo esa foto. Y bueno, la otra Bridesmaids de la orilla también tiene como que, como que hay un problema, un destello de luz. Creo que las hubiera definitivamente acomodado un escalón hacia abajo. O hubiera encontrado otro lugarcito para evitar esos rayitos de luz. Porque, sí. Yo siempre digo que si lo vas a, que si vas a tomar una foto, toma la foto bien desde el principio. No confies en que lo vas a editar después. Porque puede, pues puede ser muy problemático. Entonces, mejor tómala bien desde el principio. ¡Ja! Sutil. Sutil. Siempre, siempre hay, siempre hay una, siempre hay un coladillo, ¿no? Alguien que se quiera tomar la foto como que a fuerzas. Entonces, fue muy sutil, así como que, sí, quístense todos. Bueno, tú y tú y tú y tú y tú y ustedes. No. Ah, estuvo buena, estuvo buena, muy buena. La voy a utilizar. Siempre existe esa persona que se quiere colar en las fotos, ¿eh? No crean que esto es únicamente porque Michael Scott, el personaje de Steve Carell, está hecho como que para ser muy incómodo. En realidad, siempre hay alguien que se quiere colar en las fotos y a veces no entiende y como que, tómame la foto, güey. Tómame la foto, güey. Estoy aquí con la novia. Entonces, sí, sí. Esto es historia real, amigos. Historia real, amigos. Una vez me tocó eso. Eran amigas. Pues una de las chicas que se casaba después, pues hizo una invitación. Igual, el mismo diseño, el mismo color, la misma tipografía, el mismo acomodo. Prácticamente fue todo lo mismo. Fueron diferentes proveedores, pero sí, prácticamente le dijo a la otra persona, ¿Puedes imitar perfectamente esto? Qué huevos de andar copiando cosas. ¿Qué? Esa es historia real. Muchas suegras, muchas primas, muchas amigas han usado blanco en bodas. Si una persona, una invitada usa blanco, no es tu amiga, no es tu prima, no es tu suegra. It's a bitch. La única persona que debe usar blanco es la novia. Y se chingó. Nadie más. Ese es un momento definitivamente muy lindo. Como que les faltó poner más detalle al fotógrafo ahí en la boda, porque brilló por su ausencia, especialmente en esta parte. Me lo hubiera imaginado a lo mejor. Escuchar de perdido los clics, esto hubiera estado chido. Me tocó una vez que en una boda el papá de la novia también estaba en silla de ruedas y se paró. Me ha tocado muchísimas veces para que las acompañen en el altar. Para que bailen el vals con ellas. Y es un momento sumamente emotivo. Mucha gente llora y aplaude. Entonces está muy chingón. Es para eso que contratan un fotógrafo, amigos. Para este tipo de momentos que no sabes que van a suceder. Por eso contratas a un profesional. ¿Vale? No veo al fotógrafo. Esto me entristece bastante. Muy bien, amigos. Pues yo creo que eso ya es todo. Estas tres escenas van a servir para empezar esta nueva dinámica de analizando fotógrafos en películas. Entonces, espero les haya gustado. Denle like. Suscríbanse y díganle a la novia que más confianza le tengan que Big Day acaba de subir un nuevo video. Y compártaselo. Nos vemos a la próxima, chicos. Bye.